¡Suscríbete al canal! Me gusta un poquito. No hay opción de me gusta un poco. Bueno. Ven a mi concierto. Puta madre del concierto. Enseñando las tetas. Me gusta, me gusta. Gatitos. ¿Quién me habla? Bloquear el chat. No me molestéis, cabrones. Invitación de me gusta. No me gusta tu página, tío. ¡Me gusta! ¡Me gusta! Si me sigues, yo te sigo. Te sigo yo, no... No por la calle. Que la gente se traba. La gente se traba, niño. La gente se traba. A ver. El fuerte, tío, pesado hace miedo volgando todo lo trabajo que hace. Bloquear. Puto subnormal. No eres nadie, tío. Te odio. Puto subnormal. Incimo te pone oficial en la página. ¿Qué oficial? ¿Y qué mierda? Si ya sabemos que eres tú. Gilipollas. No eres nadie. Oficialmente eres gilipollas. Quiero vivir. Me dan igual las tetas. Me gusta. Me gusta. Ya está subiendo fotos. Tú no ves que me dañas a la vista. Bloquear. Cristiano Ronaldo... Bloquear. Ha subido fotos en tetas. En la playa. ¡Uh! Me gusta. Antes de que Facebook lo bloquee. No lloraré. No. No voy a llorar. A lo mejor tus versos eran falsos. La gente está atrasornada. Filmmaker. 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 Es el cabrón, ¿eh? Carlos Castillo moriste. Como tiene engañado a la gente, el cabrón. Me gusta la foto de esta tía. Saldrá en 2011. Bueno, sí sabrá que lo ha sido. Berto. El ministro Berto. Pues Berto ha tomado por culo. Otra vez Carlos Castillo. Será piso al cabrón. Joder de puta. ¡Uh! 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 Esta está buena. ¡Ah! Me gusta. ¡Joder! Me gusta y me gustan todos tus comentarios. Para que sepas que te sigo. ¿Tendrán odios? No soy celoso. ¡Melafo! ¡Melafo! Coño, un ardillo durmiendo. ¡Melafo! Los pilotos discutieron y uno de ellos abandonó la cabina. Pero si abandonó la cabina... No sé. Se fue, será. No estará mal. No sé. No habrá muerte. Melafo. ¿Qué Pokémon fuiste en tu vida anterior? ¿Qué Pokémon fuiste en tu vida anterior? Puto zoom normal. Bloquear. Es la invitación... Candy Crush. Joder de puta. Otra puta invitación al Candy Crush. Cabrones, hijos de puta. ¡Que no quiero más puta Candy Crush! ¡Que no quiero más puta! ¡A mi! ¡A trabajar! Personas que quizá conocen. No se conozco, pero te voy a conocer. No, no. No, no, no. Me lafo. Me lafo. Me lafo. Me lafo. Me lafo. Me lafo. Joder, has parido un, has parido ya? Mira que tefo, eh? Tefo es, tefo yo. Me lazo, me lazo, me lazo, me lazo Tú también te lazo Me lazo Eres un puto jodido, Nalo Afectó el orden de los factores al producto preci... Puto loco Puto loco Me lazo, me lazo Joder, tío Me lazo, me lazo, me lazo La bloquee Me lazo, es un normal Me lazo, me lazo, me lazo Me lazo Me lazo Me lazo, me lazo, me lazo A ti no Feas Bloqueas Me lazo Me lazo, 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 me lazo Esta es... Esta es la llamada la foye Hija de puta, me tenía bloqueada Pues me... me lazo a brindar otra vez Me lazo, me lazo, me lazo bueno, o sea, cuenta como que me la follo haz por ello, Charlie me la fo, me la fo, me la fo te vuelvo a hablar, ¿eh? bueno, a ti te voy a hablar hola ¿qué tal estás? ¿bloquear? me la fo me la fo ¿are you ready? ¿are you ready? ¿are you ready? es como decir, ¿estás preparado? me la fo 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 ¿qué haces, cariño? ¿trabajando? trabajando ya ¿qué te crees que soy tonta? me la fo me la fo me la fo me la fo pero mira que lo que te voy a decir es que yo si vamos, que yo si ¿tu si que? que yo si no si, esa mierda, pero bueno, porque eso es tontería a bueno, entones sería todo arreglado mira, mira, esa es mi hermana, gilipolles Pues llame la... ¡Puto amo! Te puedo bajar la mía. ¿En serio? Coño, pues mandale un toque ahí. Un toque, toque. Es que le reviento la cabeza a todo el mundo. ¡Ay, hasta que envía toques! Mira, 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 mira. Coño, guarda siempre igual a su normalidad. Tiene 15 años, chupo. Parece que tiene cierta hija de puta. Pero mira, mira. Con su puta madre. Cuando me entrego y así en plan pedrazo, pórtame. No, 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 yo sigo tu rollo también. Mira, que flaco me voy. ¿Estás bien? Sí, niño, que esto es una puta mierda. Venga, tío, nos vemos luego. ¡Venga, no te, hijo de puta, a ver si me pagas! ¡Cabras! ¡Glufo!